Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por haberte criado con tanta solicitud De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú y como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita a ti te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita a ti te han hecho para mí Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chica, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas Que todo aquel que te ve caminar me comenta Es un patazo de cuatro esquinas a negra Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Oye, tú sabes que eres bonita Y que eres un monumento Y si tu papá y tu mamá Jugaran béisbol Tendrían promedio de cuatrocientos Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Tendrían promedio de cuatrocientos Yui! ¡Por lo linda que te han hecho para mí! Tienes, tienes un cuerpo divino y un andar tan sabroso Que la pasaron por encima del Yankee Stadium Y le rompieron el techo al Astrodon Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Nena, cuando tú llegas al baile Los hombres se ponen graves Y te quieren coronar Como la reina de la parada de Maison Avel Y la verdad que contigo la voy a hacer La voy a hacer Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Me viste el día que tú naciste El doctor que te atendió Te miró y le dijo a tu mamá señora Llevo etiqueta de home run Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Y es que tú eres tan distinta A tu hermanita menor Tú eres un cuadrangular Y tu hermana es un faubón En medio fue esa niña Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!